Bienvenidos y bienvenidas a Lemageek PC, un canal creado y pensado para todos aquellos amantes de la tecnología, los videojuegos y las computadoras. Vamos a comenzar en el ensamble con los siguientes componentes. Microprocesador Ryzen 5 3400G con gráfica integrada. Vamos a utilizar 16GB de memoria RAM DDR4, en este caso Adata XPG Spectrix D41. Dos módulos por 8GB a 3200MHz. La fuente para alimentar nuestros componentes va a ser una Redragon 500W 80 Plus Bronze, la cual es muy buena y siempre tienen que tener en cuenta una buena fuente para el cuidado de nuestros componentes. En la parte de almacenamiento utilizaremos un disco en estado sólido Kingston de 240GB para nuestro sistema operativo y el arranque rápido de algunos programas específicos. Y un disco mecánico Toshiba de 2TB a 7200RV por minuto para el almacenamiento masivo de nuestros juegos, fotos, videos, etc. El Mader que vamos a utilizar es un Asus Prime A320MK con la vida actualizada para la tercera generación de Ryzen. Partimos haciendo un mini unboxing del Mader. En el interior de la caja encontramos el manual, los papeles de la garantía, la chapita trasera o IO Shield, un DVD para la instalación de los drivers, que hoy en día ya no se utiliza, conviene siempre bajarlo desde la página web oficial para que estén actualizados. Una bolsita con un anclaje y un tornillo para un disco sólido M.2. Dos cables SATA de datos, uno de ellos con una terminación a 90 grados. Para colocar los componentes en nuestro Mader siempre conviene apoyarlo sobre una base de cartón, de caucho, de goma, de cuerina o algo similar, para evitar que se mueva al momento de colocar los componentes y evitar posibles daños en las soldaduras. En este caso vamos a utilizar la misma caja para ir colocando los componentes en el Mader. Este es un micro ATX, bastante básico, pero para el ensamble que tenemos pensado va excelente, puesto que no vamos a exigir al microprocesador. Bueno, procedemos a montar el microprocesador. Si observamos bien, en el socket AM4 notaremos que tiene grabado en una de las esquinas un triángulo, el cual nos indica la orientación para ubicar nuestro micro. Visto desde este ángulo, está ubicado en la parte superior izquierda. Vamos a sacar el micro de su caja que contiene manual junto con la garantía, el microprocesador junto a un sticker con el logo de Ryzen, y el cooler que viene con pasta térmica preinstalada. Al momento de tomar nuestro microprocesador, tratemos de sujetarlo por los bordes para evitar tocar así los pines. Revisamos que no haya pines doblados y retiramos la traba que posee nuestro socket. Ahora lo colocamos basándonos en la marca que tiene tanto el socket como el microprocesador para evitar dañar el micro y el socket. Este debería tener un anclaje perfecto, sin necesidad de moverlo, ni ejercerle presión, ni nada raro. Una vez que estamos seguros que el anclaje es correcto, volvemos la traba a su lugar. Antes de colocar el cooler del micro, tenemos que retirar los soportes que están diseñados para otro tipo de anclaje, y no así para los coolers que traen los micros de la generación Ryzen. Guarden estos soportes por si en algún momento cambian el cooler y precisan de ellos. Ahora, antes que nada, veamos que el cooler trae una pestaña con el logo, el cual puede entorpecer a la hora de montar nuestras memorias RAM. Por ende, pondremos el logo mirando hacia el panel trasero de nuestro mother. Una vez colocado el cooler en los soportes, vamos ajustando los tornillos en forma de cruz y poco a poco hasta que haga tope. No hace falta ejercer presión, al sentir que el ajuste llegó a un tope ya estaría. Esto es para que la presión ejercida del cooler sobre el micro tenga la presión justa y equilibrada. Conectamos el cable de alimentación del cooler al mother, donde generalmente viene indicado como CPU fan, lo que nos sirve para monitorizar y modificar, si fuese necesario, las velocidades del mismo. Vamos a colocar estas hermosas memorias que tienen disipación pasiva de un color plateado y sistema RGB que puede ser controlado por un software en versión beta que ofrece a data en su página oficial, o por el ecosistema que tienen algunos mother que según las marcas pueden ser Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light o ASRock RGB LED. Todos estos sistemas mencionados son soportados por estas memorias. Antes de colocarlas, abrimos las trabas y miramos bien el socket para respetar el encastre adecuado de los pines que vienen en dos tramos bien definidos. Pondremos las memorias a 3000 o 3200 MHz con DOCP en este caso que es para un ajuste automático de las frecuencias y voltajes para las memorias. En otras marcas tiene otra denominación como XMP. Este mother soporta frecuencias de hasta 2666 MHz sin overclock. Un punto muy importante a tener en cuenta es que los microprocesadores APU de Ryzen trabajan mejor con memorias por encima de los 3000 MHz de frecuencia. Con memorias de menor frecuencia vamos a notar que los juegos no andan tan fluidos como si tuviéramos 3000 MHz para arriba de frecuencia. Antes de colocar el mother en nuestro gabinete deberemos mirar el soporte preinstalado en el que normalmente tendríamos que reubicar alguno o algunos de los tornillos que en la parte del anclaje tienen una forma hexagonal con una llave tubo o una pinza para que se adecue a los orificios de nuestro mother. En este caso son 6 tornillos. Una vez colocado el anclaje correcto ubicamos el IOGIL o chapa trasera de nuestro mother en el cual vamos a observar unas salientes los cuales pueden introducirse en las salidas del panel trasero. Para ello recomendamos doblarlos hacia afuera para que no entorpezcan al colocarlo. Una vez ubicado el mother sobre los anclajes colocamos los tornillos, pero antes llevamos nuestro mother hacia la parte trasera con una leve presión para que quede bien montado sobre el IOGIL y la parte trasera del gabinete. Y lo mantenemos, ahora comenzamos a ajustar los tornillos hasta que quede firme y soltamos. El ajuste de estos debe ser sin ejercer fuerza, con solo sentir que isotope bastaría para no dañar la plaqueta. Ahora pasamos a colocar la fuente de alimentación, la cual es la parte más importante para el cuidado de nuestros componentes junto con la refrigeración. Antes de colocar la fuente y teniendo en cuenta este gabinete, donde el sector para la fuente la tiene por debajo, deberemos colocar el cooler de la fuente hacia abajo, de manera que tome aire de la parte inferior ya que posee una rendija con su filtro antipolvo para la toma de aire. De igual manera, dependiendo del sector dedicado para el montaje de la fuente de alimentación que provee nuestro gabinete, siempre hay que tener presente que pueda tomar aire y no esté limitado por sectores que impidan el flujo de aire. Una vez que tenemos la fuente colocada, lo ideal sería identificar los cables que vamos a utilizar para mantener un orden e ir acomodando los cables que no necesitamos para precintarlos y esconderlos. Por ejemplo, en este caso, aparte del conector de 24 pines para alimentar el mother y el conector de 4 pines para alimentar el microprocesador, separaremos dos cables que posean alimentación SATA para nuestros discos de almacenamiento y los cables molex necesarios para nuestros cooler fan. En este caso no tenemos cooler fan con alimentación PWM de 3 o 4 pines que vayan conectados a nuestra placa base. Procedemos a montar nuestros discos de almacenamiento, en este caso tenemos dos bahías desmontables, una para discos mecánicos de 3,5 pulgadas y una para discos SSD o mecánicos de 2,5 pulgadas. Dependiendo de nuestro gabinete y nuestra visión para mantener todo ordenado, aplicaremos la ubicación que más nos convenga para nuestro ensamble, tanto por estética y o por comodidad. Una vez que tenemos todos los componentes montados, procedemos a conectar los cables del panel que posee nuestro gabinete, los cuales se conforman de Power Switch, Reset Switch, HDD LED y Power LED. Podemos acudir al manual del mother por si tenemos dudas a la hora de conectarlos. Pero no es ninguna ciencia, el más está estandarizado en la mayoría de los mother. Luego conectamos los cables de audio de los puertos USB 2.0, 3.0 y lo que venga en el panel frontal o superior de nuestro gabinete, para lo cual también podemos ayudarnos del manual para ubicarlos. Al conectar los cables SATA de datos desde el mother hacia nuestros discos, tratemos de conectarlos por orden de prioridad para poder distinguirlos a futuro. Por ejemplo, a nuestro disco principal lo conectamos al puerto SATA 1. Discos secundarios SATA 2, 3, etc. Tengan en cuenta que si van a conectar un disco sólido M.2, deberán corroborar que no se deshabiliten los puertos SATA que estemos utilizando. Nos resta por conectar los cables de alimentación desde la fuente a nuestro mother y si poseemos una placa de video, cooler fan y otros componentes que necesiten la alimentación de nuestra fuente. Hablemos un poco del flujo de aire de nuestros gabinetes y la orientación adecuada de los fans. Lo ideal sería que el aire ingrese por la parte frontal, lateral y por debajo, mientras que expulsaría aire por la parte de arriba y la parte trasera. ¿Cómo nos damos cuenta por donde toma aire y lo expulsa nuestro cooler fan? Hay varias maneras de darnos cuenta. Una sería probando, lo menos eficaz porque nos hace perder tiempo. La segunda opción es mirando si tienen flechas que indiquen la orientación. O la más sencilla es ver por el lado que se pueden sacar las astas ingresa aire y por el lado que está la bobina o eje expulsa aire. Ahora si, ya tenemos armada nuestra PC. Vamos a hacer sistema y probar varios juegos, incluidos algunos AAA. Este ensamble es una buena opción para los que disponen de un presupuesto ajustado y quieren disfrutar de algunos juegos sin que solo sea un sueño debido a los precios que se manejan hoy en día en cuanto a placas de video se refiere. Una PC que podemos utilizar para ofimática, multimedia, hacer streaming y jugar a un precio accesible y con un rendimiento muy bueno. Esperamos que les haya gustado el video y no haberlos aburrido. Un abrazo para todos y no te olvides de dar like, compartir y activar la campanita. ¡Chao!